El Handicap al Condal fue para Fade Out, vamos a hablar con Francisco Fernández González. Bueno, Francisco, felicitaciones. Hicieron las cosas muy bien. Era una carrera donde era sabido que iban a definir con patakes. Sí, la verdad que el caballo vio de una buena carrera en La Plata. Hició un tiempo muy bueno, reprisando. Tenía mucha fe, sabía que patakes era muy bravo. Y la verdad que tuve suerte en el percurso, el caballo corrió manso y podían acá arriba y superar a patakes acá arriba. ¿La idea era correrlo de esa manera? Sí, la verdad que el tercero o cuarto y fue como salió. Salió un poquito apurado, después avanzó y arriba podía arrancar lindo y llegó a tiempo. Aprovechó también los kilos, ¿no? Sí, la verdad que sí, patakes era muy pesado y la verdad que los kilos ayudó mucho. Felicitaciones y gracias, como siempre. Gracias a usted. Pudimos escuchar así las palabras de Francisco Fernández González. Se largó el 2015. El sábado 7 de febrero se corre el primer Grupo 1 del año en San Isidro. El Gran Premio Martínez de Hoz. Los mejores fondistas corren sobre el césped. Vení a vivir las mejores carreras y disfrutar un día espectacular. Hipódromo de San Isidro. Carreras y emoción en un solo lugar. ¡Gracias!